Vamos a hacer un pequeño cambio. Acá en el detalle, en vez de listar, le vamos a colocar ver. Bueno, le podemos colocar ver o simplemente el ID. Por ejemplo, así, el ID. Pero con ver queda un poco mejor. Lo segundo, vamos a importar datos de prueba. Algunos productos, algunos inserts, enlaces. Bien, pero antes guardamos. Nos vamos a los recursos, a la carpeta srcMainResource. Vamos a crear un nuevo archivo. Clic derecho, new, file. Le vamos a llamar import.sql. Es muy importante el nombre, import. Se tiene que llamar de esa forma. Finalizar. Bien, lo vamos a abrir con doble clic o bien con clic derecho, open with y text editor. Bueno, yo lo abro de esa forma porque si coloco default editor, me lo abre con un editor externo. Con Workbench de MySQL. Entonces voy a colocar acá text editor. Y acá lo tenemos. Import.sql. Bien, para no colocar cada insert uno a uno, que me va a demorar un buen rato. Simplemente voy a copiar y pegar algunos datos de ejemplo. Algunos inserts. Bueno, a la tabla productos. Recordemos que la clase entity, por acá, la tenemos mapeada a la tabla productos. En plural, con S. Por eso acá, productos, nombre, precio, createAt. CreateAt, a diferencia del atributo, acá, el nombre es con guión bajo y completamente minúscula. Tal como lo colocamos en column. Acá tenemos valores y los valores. El ID lo omitimos. Ya que se genera de forma automática, incremental. Es auto-incremental. Un identity. Entonces por eso omitimos el ID. Ya que el motor de la ASEATO, en este caso H2 o la que estemos usando, por ejemplo MySQL, lo genera de forma automática, incremental. Bien, con precio y la fecha actual por defecto. Guardamos. Ya tenemos nuestro import. Bueno, pueden colocar lo que quieran. Acá yo puse algunos productos o marcas de ejemplo. Algo genérico. Y vamos a levantar. Clic derecho. Run as. Spring Boot App. Perfecto. Bueno, por acá aparece una traza en el log que ejecuta un import, un script. Acá en la ruta. Import.SQL. Por lo tanto, lo ejecutó. Por defecto lo hace. Pero este archivo se tiene que llamar de esa forma. Import.SQL. Por defecto, Spring y bueno, Ivernet va a buscar si es que existe este archivo y lo va a ejecutar. Y como la ASEATO, H2 en memoria de forma automática se genera junto con las tablas. Cada vez que levantamos la aplicación, bueno, las tablas ya no están creadas. Y cada vez que se cierra la aplicación, se elimina todo. Solamente para desarrollar. Otro tema importante. Siempre se levanta una sola vez la aplicación. Por ejemplo, si volviera a intentar levantar con ranas Spring Boot App. Va a lanzar un error porque el puerto ya está tomado, ya está ocupado. ¿Se fijan? Lanza un error porque la aplicación ya está levantada en el puerto 8001. Si quisiéramos reiniciar, en vez de eso, en vez de levantar nuevamente, simplemente nos vamos a la pestaña Boot Dashboard. Nos vamos a local y acá tenemos la aplicación desplegada o levantada. Clic derecho y restart. Esa sería la forma correcta de volver a reiniciar. Que justamente lo que hace es detener el servicio o la aplicación y la vuelve a levantar. Es restart en vez de levantar de nuevo. Bien, ahí la tenemos. Nos vamos a localhost en el navegador para probar los datos. 8001, largeListar. Perfecto, acá tenemos nuestro JSON. Es un arreglo con los productos. Ahora, si queremos ver el detalle de uno, ver, por ejemplo, el producto 3. Acá tenemos, Apple, con el precio, la fecha y todos los datos. Un JSON. Bueno, ya tenemos listo nuestro servicio. Simple, todavía, por supuesto, sin utilizar Spring Cloud, sin utilizar Eureka. Ni nada por el estilo. Pero la idea es, primero, partir de la base, crear otro servicio y que se comuniquen a través de REST template. Bueno, por supuesto, utilizando el nombre de la máquina o la IP y el puerto. Después eso se va a desacoplar. Ahí lo vamos a ver. Ahora, el siguiente paso es instalar Postman. Para probar nuestras API REST en vez de utilizar el navegador. Para eso, nos vamos a la página getpostman.com y lo descargan. Simplemente bajan la aplicación y la instalan. Nos vamos a Producto, Postman. Y Download. Descargar la aplicación. Hacen un clic y simplemente la bajan para su sistema operativo. Para Windows, también está para Macintosh o para Linux. Y lo instalan. La instalación es bastante simple. Perfecto. Una vez instalado, aparece esta ventana. Se van a Request o simplemente cierran. Y podemos ingresar acá la URL. Acá están todos los verbos de la petición. Get, Post, Put, Patch, Delete. En fin, están todos los tipos de Request HTTP. Por supuesto, nuestras rutas son, por ahora, Get. Después vamos a ver un ejemplo completo utilizando el resto. Para Get, para Post, para Put, para Delete. Para una API REST completa utilizando microservicios. Bien, acá sería Localhost del tipo Get. El puerto. Y la ruta. En este caso, Listar. También pueden colocar en Localhost, opcionalmente, el http2.slash.slash. Si no lo colocan, igual lo colocan de forma automática. Por defecto. Para Localhost. Bien, Enviar. Y acá tenemos la respuesta de todos los productos. Ver 1 con el ID 1. Debería mostrar Panasonic. Ver detalle 3. Apple. Perfecto. Eso es todo por ahora. Nuestra aplicación API REST ya está funcionando bien. Continuamos la próxima clase creando otro proyecto, otro microservicio. Para comunicarse con este, mediante REST template. Nada más. Nos vemos. Próximo. Vamos. Gracias.